¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! Buenos días, buenas tardes, buenas noches familias, ¿cómo están? Les saluda Howard Melgar. Les traemos buenas noticias. Hay muchas personas que se han encontrado en el limbo durante mucho tiempo. Y hoy, UCIS, bueno, el anuncio lo hicieron en esta semana sobre algo que acaba de cambiar. Algo que sucedió hace últimas horas y que son muy buenas noticias para muchísimas, muchísimas personas. Miles y miles y cientos de miles de personas. Así que estaremos hablando sobre eso en el tema del video, digamos, tema migratorio del día de hoy. Espero que les guste, así que acompáñenme. Y bueno, fíjense ustedes, estaremos hablando entonces de esa temática, pero antes hablaremos de algo que está relacionado con la temática del día de hoy. Que es, ¿cuándo y cómo nace el TPS? Eso nació en el año de 1990, cuando se autorizó la creación de este programa. El Congreso de los Estados Unidos designó a El Salvador, a la gente de mi tierra, como el primer país cuyos nacionales pudieran solicitar una decisión basada en la guerra civil que se vivía en El Salvador en ese momento. Si usted recibe TPS, no puede ser deportado de los Estados Unidos mientras el TPS es válido. Otro dato es que puede solicitar un permiso de trabajo, que ese es como digamos el mayor beneficio. Y puede solicitar permiso para viajar fuera de los Estados Unidos y luego regresar. Aunque siempre dicen que hay un poquito ahí como de temores, ¿verdad? En cuanto a hacer la solicitud de esos permisos. Pero bueno, y precisamente de esto trata el tema de hoy. ¿De qué? De que el gobierno estadounidense extendió hasta mediados del año 2024 su programa migratorio que concede el estatus de protección temporal, o TPS, que evita que los migrantes sean deportados para los ciudadanos de seis países. Así es. ¿Cuáles son esos seis países? Aquí les va la lista. Véanlo usted en la pantalla, por favor. Serían los ciudadanos de Haití, El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal. Según un documento presentado por UCIS y ya no vencerá el 31 de diciembre de 2022 como estaba programado anteriormente y que era el tema que había puesto a temblar a nuestra comunidad. Así que esta es una tremenda noticia porque por lo menos van a estar tranquilos hasta mediados de 2024. No van a perder su estatus legal. Fíjense que Milena Mayorga, quien es embajadora de El Salvador acá en Estados Unidos, dijo, gracias a Dios, dijo, quien tuiteó el documento y agregó que las visas de trabajo para los beneficiarios serían válidas por otros 18 meses. Las personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán que tienen TPS podrán renovar ese beneficio migratorio que les permite trabajar y vivir de manera legal en Estados Unidos hasta junio de 2024, informó el DHS. Así es, el anuncio llega menos de un mes, a menos de un mes de que se venciera el permiso para las personas de estas seis nacionalidades que estaba programado para el 31 de diciembre de 2022. Así que esto viene a ser una gran salvación. Los tepecianos, como es que se denomina a estas personas, están envueltos en una disputa legal que el gobierno del expresidente Trump revocara la protección para los migrantes de esos seis países. Así que al menos van a estar, mi gente querida, protegidos por 18 meses de más, 18 meses de más a partir de diciembre. Yo, la verdad, cuando leí esa noticia me quedé muy contento porque en nuestra comunidad conozco a varias personas que cuentan con el TPS. Recientemente, dicen, las conversaciones de conciliación entre la administración del gobierno actual y los abogados que representan a un grupo de amparados por el TPS colapsaron oficialmente, dejando en el limbo a cientos de miles de migrantes de todos estos países. Una corte federal en California falló en el año 2018 a favor de los inmigrantes tras dictaminar que el expresidente Trump puso fin al TPS de esos seis países de una manera que no era legítima. Entonces, pero además de eso, sin embargo, en septiembre de 2020 un panel de tres jueces del noveno circuito de apelaciones revocó la orden del tribunal inferior y colocó en riesgo nuevamente a los amparados del TPS. El TPS es un beneficio migratorio temporal que le da un estatus a las personas provenientes de países que atraviesan por situaciones de emergencia como desastres naturales o guerras, ¿verdad? Entonces, dicen, actualmente Estados Unidos da TPS a 15 países del mundo entre ellos Etiopía, Afganistán y más recientemente también el país de Ucrania, ¿verdad? Por lo que está pasando allá, que fueron anunciados estos este año. Unas 400.000 personas se benefician de estos programas a nivel nacional. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión que será publicada de manera oficial la semana que viene, así que pendientes, pero ya les estamos adelantando que así va a ser, para garantizar su cumplimiento continuo con dos casos judiciales en curso según el documento. Y esto viene a caer de perlas. ¿Por qué? Porque con lo que está sucediendo, que no sabemos qué va a pasar con la reforma migratoria, qué hablan, qué dicen. Por ahí recordemos que incluso hubo tres planes, hubo un plan A, un plan B, un plan C, y a cada uno de esos planes lo fue bateando Elizabeth McDonough, la parlamentaria, que estaba a cargo de ver si eso podía ser incluido, esa reforma migratoria, digamos con el paquete de reconciliación presupuestaria que fue aprobado, la famosa ley de reducción de la inflación, que no se pudo incluir. Veremos cuáles, si esto da un nuevo giro, da una nueva esperanza, con el nuevo Congreso, a raíz de estas elecciones, vamos a ver cuáles son las ideas nuevas que van a implementar, pero esperemos de que terminen llegando a un acuerdo porque son muchas personas. Imagínense cuántas personas se encuentran sin un estatus legal. Son una barbaridad de personas, por ahí unos 12 millones. Si no es que más ya. Entonces, esperemos que todo esto pueda llegar a un final feliz. De momento, una medida que viene, digamos, a satisfacer, a menos a, creo que son como 250 mil personas que se van a ver beneficiadas con esta extensión del TPS y ya eso viene a ser algo muy, pero muy positivo. Recordarles también, tenemos otros miembros del equipo que están trayendo temas migratorios. Por ejemplo, no me recuerdo si fue el día de ayer que estuvimos hablando de en qué casos puede una persona ser rechazada su petición o la obtención de su green card, la solicitud. Si no han visto ese video que Giovanni nos hizo el favor de juntar toda esa información, se los recomiendo. Si usted está en una situación de por qué le pueden negar o está conmina a que le vayan a aprobar un caso, vaya a ver ese video que es muy, pero muy importante. Y así como ese, muchos otros temas que estamos trayendo para poder mantenerlos bien informados. Así que pendientes familia, de esta manera nos despedimos. Les mando un tremendo chocala, se me cuidan mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.